Yo sigo creí en ti, tú me engañaste Te di libertad y tú me acorralaste Yo que todo te di, yo que nada pedí Te entregué mi corazón y me traicionaste Yo te entregué mi vida y me mataste Mis sueños en pesadillas transformaste Tus palabras de amor, las mentiras que yo Te creía por ingenuo y me traicionaste Traidora, perra engañadora Traidora, perra engañadora Traidora, perra engañadora Yo nunca podré olvidar que me traicionaste Traidora, perra engañadora Traidora, perra engañadora Traidora, perra engañadora Yo nunca podré olvidar que tú me engañaste Y ahora de amarte vivo arrepentido Toda tu maldad por fin he comprendido Mi cariño por ti Fue crueldad para mí Yo te puse en un altar Y me traicionaste Traidora, perra engañadora Traidora, perra engañadora Traidora, perra engañadora Yo nunca podré olvidar que tú me engañaste Soy traidora, perra engañadora Traidora, perra engañadora Traidora, perra engañadora Yo nunca podré olvidar que me traicionaste Se acabó Yo ciego creí en ti Tú me engañaste Te di libertad y tú me acorralaste Yo que todo te di Yo que nada pedí Te entregué mi corazón Y me traicionaste Yo te entregué mi vida Y me mataste Mis sueños en pesadillas Transformaste Tus palabras de amor Las mentiras que yo Te creía por ingenio Y me traicionaste